Presentado como el apóstol de la juventud por parte de Juan Pablo II, su protector y bendecido por Pío XII, Marcial Maciel de Goyado fue líder y fundador de la congregación Legionarios de Cristo, fundado en enero de 1941. En un inicio se creía que sería santo, hasta que la propia Iglesia Católica no le quedó de otra que aceptar que era el mayor depredador de su historia reciente. Gracias por ver el video.